Nuestros primeros saludos de Facebook de esta mañana para Laura Mapelli de 9 de julio y también para Esteban Cáceres de San Salvador de Jujuy. Un beso grande para ellos dos. Seguimos con las noticias. Las inundaciones en la zona núcleo abarcan 2 millones de hectáreas impactando duramente sobre la agricultura y la ganadería. Según el movimiento CREA, en el 70% de los campos del centro de Santa Fe se registran pérdidas. En las últimas semanas, tanto el sur y centro de Santa Fe como el norte de Buenos Aires sufrieron abundantes precipitaciones y granizadas que generaron el desborde de los ríos Arrecifes, Carcañará y San Antonio. Como consecuencia, la soja de primera y el maíz sufrieron daños que repercutirán en sus rendimientos con el encharcamiento de los campos y la destrucción de los caminos rurales. Según estimaciones del Ministerio de Agroindustria, existen alrededor de 2.05.550 hectáreas anegadas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En algunas zonas, la caída de granizo generó grandes daños en cultivo de soja, maíz y algunas pasturas y también sufrió grandes pérdidas la producción hortícola de los cinturones del Gran Rosario y Santa Fe. El INTA presentó un informe de estado de situación en Santa Fe que asegura la existencia de numerosos potreros de alfalfa que soportaron anegamientos y la pérdida de plantas. La condición corporal de algunos rodeos de cría disminuyó debido al tiempo que pasan en los lotes con agua y con recursos forrajeros disminuidos en su calidad y cantidad. Los accesos hacia la manga y corrales se ven muy complicados por el barro y el agua, lo mismo que juntar animales para la aplicación de vacunas, tactos, ordeñe y otros tratamientos necesarios. En la cuenca del río Arrecifes hay casi 30.000 hectáreas afectadas por el desborde de los arroyos y de la caída de granizo. Desde una semana antes de la Navidad hasta el 1 de enero se registraron entre 400 y 500 milímetros de lluvias. Se evidencian daños irreparables en maíz y soja de primera causadas por la caída de granizo, mientras que las plantas más pequeñas de la soja de segunda tienen grandes probabilidades de mejorar. Los daños por excesos hídricos aún no pueden ser cuantificados.